¡Sumisas nos quieren! ¡Rebeldes nos verán! ¡Sumisas nos quieren! ¡Rebeldes nos verán! ¡Nos parimos! ¡Nos decidimos! ¡Nos parimos! ¡Nos decidimos! ¡Nos parimos! ¡Nos parimos! ¡Nos parimos! ¡Nos parimos! ¡Nos parimos! ¡Nos parimos! Estamos aquí para decir que ven alto a OPP y a sinología subracatólica de pastistas que estamos unidas en fe, que no nos van a calar. ¡Nos parimos! Yo creo que el mayor éxito del patriarcado en las últimas décadas fue hacernos creer que el feminismo ya no era necesario. Todos los derechos activos pueden perderse. ¡Nos parimos! 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 Gracias por ver el video.